Pues sí, por si no lo sabéis, Navarcarnero no es Segovia. Hola a todos, hola a todas. El vídeo de hoy es muy sencillo. Voy a visitar Navarcarnero. Del Navarcarnero hay cosas que conozco, hay otras cosas que evidentemente no las conozco. Como no conozco muchas cosas del Navarcarnero y me he empapado un poquito a través de internet, pues lo que voy a hacer ahora es conocer las cosas del Navarcarnero con un poquito más de detalle. Lo primero que voy a hacer es poner Navarcarnero en situación, es un pueblo que está muy cerca de Madrid. Es casi un punto de ruptura entre aquellos que se quieren ir a la zona de Toledo, entre aquellos que se quieren ir a la zona de la Sierra Oeste y entre aquellos que no se quieren ir. Una de las gracias que tiene Navarcarnero es que fue fundada con una fotocopia de Segovia, pero rollo marca blanca. Es decir, los señores que fundaron Navarcarnero lo que dijeron es ¡Ostras, que no nos pillen! Pues lo que hicieron fue tunear un poquito el nombre. Por cierto, una cosa que quiero hacer es daros las gracias por el seguimiento que ha tenido mi último vídeo, el de promocionando movidas en moto. Ese vídeo en el que, bueno, pues me iba al puerto de la Cruz Verde, donde me echaba para atrás el tema de vender movidas en moto entre muteros, entre gente relacionada con el mundo de las dos ruedas, pero tengo que reconocer que me habéis apoyado mucho en ese vídeo. Prometo también, como he recibido en algún comentario, no abusar de ese tema, porque evidentemente está vendiendo movidas en moto, pero tampoco abusar demasiado, porque entonces te conviertes en un puñetero pesado. Y os voy a contar cosas sobre Navarcarnero. Los primeros datos sobre este pueblo aparecen en 1499, cuando esto no se llamaba Navarcarnero, sino que se llamaba La Perdiguera. Y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver Segovia con Navarcarnero? Muchísimo, más de lo que pensáis. Pero aunque Navarcarnero era conocido como La Perdiguera, no le pusieron el nombre de La Perdiguera, sino Navarcarnero. ¿Y qué era Navarcarnero? Pues no era esto. Navarcarnero era Sevilla la Nueva, que está como a 7 kilómetros de aquí. Vale, entonces alguno de vosotros estará pensando, ¿entonces hay dos Navarcarneros? Ahora no, ahora solamente hay uno. ¿Por qué había dos? Muy sencillo. Porque donde está actualmente Sevilla la Nueva era el Navarcarnero original, o lo que es lo mismo, Navarcarnero viejo, y este donde estamos ahora mismo es el Navarcarnero nuevo. Y sí, ese Navarcarnero nuevo fue el fundado por Segovia. ¿De dónde viene el nombre de Navarcarnero? Viene de nava, tierra llana, sin árboles y con algo de humedad. Y carnero, que es el macho castrado de la cabra, que solo sirve para carne. ¿Y qué debería ser lo primero que viéramos en Navarcarnero? Yo lo tengo muy claro. La plaza de Segovia. ¿Y por qué mola esta plaza? Bueno, pues primero porque se llama la plaza de Segovia, y estamos en Navarcarnero. Pero también porque en octubre de 1649, se celebró la ceremonia litúrgica de velación del rey Felipe IV con su sobrina Mariana de Austria. Por cierto, ella tenía 15 años y él 44. Y pegadito, pegadito al ayuntamiento tenemos esto, que es la Iglesia de la Asunción, siglo XVI, con una torre mudéjar. Y esto tiene mezcla de todo. Tiene gótico, neoclásico, etcétera, etcétera. Como curiosidad, en su interior hay una carroza del siglo XVIII en la cual sale en procesión Nuestra Señora de la Asunción. Y pegadito a la Iglesia de la Asunción, este homenaje a Jesús Casas Gómez, pintor ilustre de Navarcarnero. Ah, y una cosa más, pegado al homenaje a Jesús Casas Gómez, la ermita de la Veracruz, donde se venera el Santo Antierro. Y a que no sabéis lo que es esto, pues es una reproducción de la Casa de la Cadena. Y aquí pasaron su noche de bodas Felipe IV y Mariana de Austria. Creo que pasaron dos noches. Pues nada, dejando a un lado ya el garito de amor de Felipe IV y Mariana de Austria, nos vamos al Parque de San Sebastián. Se llama así porque aquí antes había una ermita dedicada a San Sebastián. Si algo mola mucho es esta estatua de Isabel la Católica. Pero si hay una cosa curiosa en este parque, es aparte de los comentarios históricos que tiene el mismo, esto, ¡arrás! Un depósito de agua. Veis, aquí hay varias inscripciones sobre la historia, ya no solamente del Navarcarnero, sido de vivencias que ha tenido España. Y aquí tenéis a la baby reina, Mariana de Austria. ¿Qué hay cosas que enseñar en Navarcarnero? Pues hombre, unas pocas. Bueno, y este es el Parque del Pozo Concejo. A ver, el pozo es lo que está en el medio. Lo demás no, claro. Si os tengo que enseñar cada detalle de Navarcarnero, flipáis. Quiero enseñaros a grandes rasgos lo más llamativo de este pueblo. Y luego ya venís vosotros a investigar. Espero que mi objetivo se esté cumpliendo. Ahora la pregunta es, ¿me habrán quitado la GoPro 4? ¡Qué majas la gente de Navarcarnero! ¡Me mierda la leche! Siempre me pasa más o menos lo mismo cuando os enseño algún sitio, como me pasó el otro día en Cabalso de los Vidrios o Cenicientos, que me dejo cosas, es normal. Por si no teníamos bastante con la Plaza de Segovia y con el Parque de San Sebastián, parece que siguiendo un poco la tradición por la que se fundó Navarcarnero, que ya sabéis que es Segovia Marca Blanca, siguieron con la historia durante toda la historia. ¿Y qué tenemos aquí? Pues la iglesia de Covadonga. ¿En dónde? En la Plaza de Covadonga. Que digo que será por iglesias que tiene Navarcarnero. La iglesia de San José. También otro mamotrito importante. Y al lado de la iglesia de San José, el Caño de San José, que abastecía de agua a los vecinos de Navarcarnero. Abastecía. Se entiende el pasado, ¿no? Se entiende. Y al lado de la iglesia de San José, el monumento al labrador. Os aseguro que he intentado mostrar todo lo posible que tiene este pueblo y hay mucho, mucho, mucho que enseñar. Y un monumento al siglo XX, el depósito del agua. Navarcarnero, ¿por qué tienes tanto que enseñar, maldita sea? Y esta visita no podía terminar de otra manera que mostrando la Plaza de Toros Félix Colomo. Creedme que es un reto mostrar cosas interesantes de Navarcarnero en 10 minutos. Lo dicho, pedazo de Plaza de Toros que tienen estos señores. Pedazo de Plaza de Toros. Fijaos, fijaos, fijaos. Fijaos. Cubierta grande. Buah, la leche. ¿Que os podría enseñar más cosas de este pueblo? Claro que sí. Luego me comentáis, te falta esto, te falta lo otro. Es que eres muy tonto. Pues ya está. Si esa es la gracia. Me he salido con la mía. He hecho un vídeo de este fantástico pueblo. Qué bonito eres, Navarcarnero. Sé que alguno me dirá, ¿podrías haber enseñado las cuevas del príncipe? Creo que se llaman. Ya ni me acuerdo cómo se llaman. Pues sí, podría. Pero es que... Y de verdad, con todos mis respetos a la gente de Navarcarnero, mis dieces, tenéis un pueblo fantástico. No lo había visto con tanto detalle. Mira qué he pasado veces por aquí. De vuelta a los orígenes, de vuelta al Corcón, me despido. ¿Hasta cuándo? Últimamente me estoy despidiendo muy premium. Pues una vez más. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!